Buenas tardes. En correspondencia a los principios tranepistemológicos planteados por la doctora Nancy Chavino, me corresponde plantear los principios transmetodológicos. No obstante, antes de entrar en este aspecto, me parece fundamental diferenciar transcomplejidad, investigación transcompleja, enfoque integrador transcomplejo y método integrador transcomplejo. Asumo la transcomplejidad como una actitud de complementariedad frente a la vida, que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que han sido relegadas, como la intuición, las emociones, la imaginación y, por supuesto, la razón. Por su parte, la investigación transcompleja es una nueva cosmovisión paradigmática investigacional de complementariedad que pretende dar cuenta de la realidad compleja y multidimensional. El enfoque integral transcomplejo es una manera particular de concebir la realidad que depende del punto de vista y, por ende, de la ubicación del investigador y que, como en este caso, pretende ser lo más integral posible, plantea la posibilidad de utilizar los aportes de diferentes disciplinas y sus métodos particulares. El método integrador transcomplejo, su mismo autor lo plantea como una vía, no la única en el proceso de investigación transcompleja, y que comprende una visión nomotéctica, una visión ideográfica, una visión espiritual, la transtriangulación y el destilado de data. Ampliando un poco más en la investigación transcompleja, esta nueva postura implica un cambio en la mirada, una nueva subjetividad, un diálogo constante en todas las direcciones, preguntas distintas, diferentes racionalidades, multisimplicidad del lenguaje, otras sensibilidades. Desde este punto de vista, los trans se constituyen un nuevo campo epistemológico que genera otro territorio y cambia la perspectiva del sujeto y su relación con la realidad. La investigación transcompleja es, entonces, una vía de producción de conocimientos bioafectivo, cognitivo, sociocultural, político e institucional. Es un nuevo modo que apuesta más a la integración que a la disciplina. En tal sentido, los principios transmetodológicos son el principio de complementariedad metódica en correspondencia con el de complementariedad epistémica, el trabajo en equipo, que ahora llamamos intercolaboración, que se compagina con la sinergética relacional. La reflexión-acción-reflexión, que se fundamenta en la reflexividad profunda. El diálogo transdisciplinario, basado en la dialógica recursiva. Y el nuevo lenguaje, que hace evidente el principio de integralidad de la realidad que se estudia, que es lo que aspiramos en este tipo de Iberón. El principio de complementariedad metódica, en esencia, subraya la incapacidad humana de agotar la realidad en una sola perspectiva, punto de vista, enfoque o abordaje, es decir, con un solo intento de captarla. La descripción más rica de la realidad física o humana se lograría al integrar en un todo coherente y lógico los aportes de diferentes perspectivas personales, filosóficas, de métodos y disciplinas. Lo que verdaderamente nos aporta el principio de complementariedad es la naturaleza de la realidad compleja que desborda todo lenguaje, toda estructura lógica, toda clarificación conceptual. Cada uno de nosotros puede expresar solamente una parte, un aspecto de esa realidad, ya que no poseemos la totalidad de sus elementos, menos aún la totalidad de las relaciones entre estos. Y Aristóteles señalaba que el ser nunca se da a sí mismo como tal, y menos en su plenitud, sino solo por medio de diferentes aspectos y categorías. Es decir, que toda realidad es poliédrica y solo podemos captar algunas de sus caras. Por esto necesitamos una nueva racionalidad múltiple que a mi juicio ratifica la necesidad del trabajo en equipo. Cada uno de nosotros ha nacido y crecido en un contexto y en unas coordenadas socio-históricas que implican unos valores, creencias, ideales, propósitos, necesidades, intereses, temores, sentimientos. Y ha tenido una educación y una formación con experiencias muy particulares y personales. Todo esto equivale a un determinado punto de vista para investigar el espectáculo de la realidad que nos acontece. Por esto solo el diálogo y el intercambio con los otros, especialmente con aquellos ubicados en otras disciplinas, logra enriquecer y complementar la percepción de la realidad. Por eso la transcomplejidad enfatiza la complementariedad de disciplinas, teorías y métodos, entre otros. Ahora me voy a referir brevemente a lo que hemos denominado la transmetodología, en la cual evidentemente partimos que no existe una combinación de métodos ideales y que estos deben adecuarse a cada realidad. Entonces los procesos metodológicos de la investigación transcompleja son flexibles. Esta metodología flexible que planteamos para la investigación transcompleja implica una combinación de métodos cuantitativos o que procuren una información cuantitativa y métodos cualitativos, así como una dialéctica entre ambos tipos de métodos o de la información producida por cada uno de estos. En el ámbito de lo cuantitativo, Birner y 998 señala que en un intento por encontrar técnicas que permitan incluir la emergencia, propone el análisis de contingencia, cluster y el análisis de correspondencia, los cuales son métodos para analizar la complejidad. Por su parte, Nicolis, citado por el mismo Birner, afirma que existe una imposibilidad por parte de los métodos cuantitativos para entender el fenómeno complejo, por lo que se necesitan acercamientos cualitativos. Estos planteamientos entonces nos confirman la necesidad de utilizar la complementariedad metodológica. Esta metodología flexible que planteamos para la investigación transcompleja implica una combinación de métodos cuantitativos o que procuren una información cuantitativa y métodos cualitativos, así como una dialéctica entre ambos tipos de métodos o de la información producida por cada uno de estos. En el ámbito de lo cuantitativo, Birner y 998 señala que en un intento por encontrar técnicas que permitan incluir la emergencia, propone el análisis de contingencia, cluster y el análisis de correspondencia, los cuales son métodos para analizar la complejidad. Por su parte, Nicolis, citado por el mismo Birner, afirma que existe una imposibilidad por parte de los métodos cuantitativos para entender el fenómeno complejo, por lo que se necesitan acercamientos cualitativos. Estos planteamientos entonces nos confirman la necesidad de utilizar la complementariedad metodológica. El principio metodológico de reflexión-acción-reflexión ya señalaba que es la expresión de la reflexividad profunda como principio epistemológico y que en tal sentido es un movimiento del pensamiento que se apertura, un funcionamiento de todos los procesos del pensamiento en función de la comprensión de una nueva realidad. Es el entendimiento de la actuación que guía al aprendizaje y es una actividad consciente que intenta relacionar de nuevas maneras cada vez conceptos para llegar a nuevas conclusiones o para actuar de determinada manera. Otro principio transmetodológico, el diálogo transdisciplinario, es un diálogo multinivel, cruzado, horizontal y continuo entre todas las personas y en todas las direcciones, desde la diversidad de miradas que se entrecruzan en el desocultamiento de la realidad, diferentes interpretaciones como eslabones del proceso de conocer, hacerse preguntas pertinentes en diálogo con la impertinencia. Siempre en actitud de aprendizaje, es un diálogo transdisciplinario como una nueva forma de pensar la realidad histórico-social, es un diálogo de saberes, diversidad de puntos de vista. La teleología principal de este tipo de investigación es explicar, comprender, transformar y resignificar la realidad, buscándola en su integralidad, asumiendo que nunca va a ser completa. Las nuevas realidades no pueden ser entonces designadas o nombradas con términos viejos, pues al hacerlo se pierde la comprensión y comunicación de su novedad. Necesitamos acuñar entonces nuevos términos y redefinir los ya existentes, que revelen las nuevas interrelaciones y perspectivas. Este nuevo lenguaje implica generar un nuevo territorio, capaz de rebasar sus propios límites, que requiere incluir la temporalidad, el dinamismo, la indefinición, la inestabilidad y reconocer que la realidad compleja no es lineal. Hay que incluir la imprevisión, el azar, lo desconocido y términos paradójicos como realidad virtual, por ejemplo. Quiero concluir con el planteamiento que hace Manuel Cruz, 2004, cuando señala, y no solo los términos para designar partes, sino y sobre todo la metodología para enfrentar ese nuevo mundo y la epistemología en la que se apoya y le da significado, lo que equivale a sentar las bases de un nuevo paradigma científico. Si bien este autor no estaba hablando de la transcomplejeidad, tal vez esta sea la alternativa que se estaba esperando y que en ese intento de buscar un nuevo lenguaje ya lleva dos libros que hemos construido en colaboración, que no necesariamente implica nuevos términos, sino nuevos significados y cuya portada está presentada en la lámina anterior. Gracias por oírme. Esperamos sus reflexiones, aportes e interrogantes. Gracias. 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 Gracias.